Buen día, Negrita y Mesa. Coincido con vos. La violencia es el último recurso. Si alguien te molesta y el adulto, que media, no responde, te das media vuelta y te vas. Hay que mejorar la raza. Es la frase de cabecera con mis amigos de toda la vida. Los quiero. Gracias por este viernes de terapia. Mariana DT6. Buen día. A mi nena de cuatro años le compré unas zapatillas hermosas azules con estrellitas blancas y en el jardín la cargaban. Y es hasta el día de hoy que no las quiere usar, que le da vergüenza usarlas. Los nenes que cargan son los nenes de cinco. Así con todos los niños. Las maestras fui a hablarles, pero sabe que les entra por un oído y les sale por otro. Tenemos una nena que habla de este tema. Le dije, vos tenés tu propio derecho. No le tenés que hacer caso a ella. Vos tenés tu propio derecho a hacer lo que vos quieras. Claro. Y vení que yo, que vos no tenés que hacer lo que te dice una persona. No, no tenés que hacerlo. Si vos te querés sentar en un rincón, porque ahí está tu amiga, y te dice, no, vos siéntate ahí, y yo me siento acá, es de mal. Claro. Y vos le tenés que decir, no, yo me siento acá. Y entonces te sentás antes y después le decís a la ceño. Ajá. O a quien sea, que sea mayor. Claro. Y entonces ahí no te va a pelear. Claro. Ay, mi amor. Perfecto. Ahí no te va a pelear. Lo tienen tan claro, chiquitos hermosos. Y aparte de verdad, vos decís, la verdad que no se puede creer, ¿no? Los chicos la tienen tanto más claro que nosotros, tanto más claro. Pero a veces están muy desvalidos, y no saben decir, y no saben contarnos qué es lo que les pasa. Entonces hay que estar muy atento. El ojo tiene que estar, digamos, no tengas pibes si no vas a estar mirando. La mirada atenta del adulto es lo que hace que el chico, si lo ves más triste, si lo ves que no quiere ir al colegio, si lo ves que cambió algunas actitudes, y entra a plantearte qué es lo que le está pasando. Y si tenés actitudes con el chico, ¿quién fue el que me contó que le decía al pibe puto? No lloré, no lloré. Hace poquito me contaron algo así. ¿Quién me contó eso? No, vi yo, cruzando en la avenida Belgrano y Balcarce, un padre que cruzaba al nene, muy chiquitito, cuatro o cinco años, a patadas en el culo, gritándole, diciéndole, puto no lloré, puto no lloré. Ay, no, 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 no. Le pegaba patadas en el culo. Patadas en el culo a tu hijo. Y es tu hijo. ¿Qué esperas que le hagan los demás si vos a tu hijo le haces eso? Hola, negra. Soy Alan de la Ferrer. En primaria siempre vi a alguno que me quería joder y yo los dejaba hasta que me cansaba y les pegaba. Así me crié, aprendí a defenderme. A los dieciséis tuve mi primer click. Cuando fui al boliche, me cagaron a palo y me robaron todo. Desde ahí supe que me podían haber matado. La saqué barata. El segundo click fue a los veintidós. Cuando le metí una piña uno, quedó en el piso con los ojos abiertos. Me cagué todo pensando que lo maté. Sobrevivió. Ojo, nunca me pelé porque yo empecé, sino porque me buscaron. Y la violencia fue la última opción. Hay veces que es imposible hablar y no hay otra opción. Sobre todo en el entorno que nos criamos acá en el conurbano. Claro. Hay entornos que habilitan, o sea, la violencia no es habilitada nunca, pero hay entornos que te habilitan a ser de determinada manera. Si vos no aprendés en determinados barrios a manejarte de una forma donde lo paras al otro en seco, donde le decís... Las que venimos del barrio, no tenemos otra forma de hacernos valer. No hay otra forma porque... No, porque el entorno es violento. Porque no tenés tiempo de explicar. La explicación es el pa, en el medio y fuerte. O sea, no hay otra explicación. Y lamentablemente así algunos nos criamos y así algunos nos hicimos. Y los tenés que parar en seco, o sea, o con una contestación... Sí, nosotras las mujeres no recurrimos a las piñas. Ahora pasa que las minas se terminan cagando trompadas. Se terminan cagando trompadas, se cagan a trompadas con los flacos. O sea, no es lo que nos ha pasado a nosotros. Pero sí tenés que frenar al otro con una actitud, con una palabra, con una mirada, con actitudes. Porque si no, te toman de hijo para siempre. Y no hay nada peor que te tomen una vez, cagaste. Te toman una vez y fuiste. Hola, Negra. Hola, Grupo de Mesa. Yo tuve un compañero que siempre me sacaba la plata del recreo y yo forcejeaba. Hasta que me hice amigo de otro más grande y me defendía. Ahí se acabó la joda. Saludos, muy buena la radio. Acá, Nelson de Tandil. Gracias, Nelson. Hola, Negra. Hola, Mesa. Nací en el 91 y cuando llegué a un nuevo colegio en una nueva ciudad, Mar del Plata. No solo era la adoptada, sino la fea, flaquita y rara. Que siempre estaba sola leyendo y con un rollo de papel higiénico porque solía enfermar seguido. Y además no había dinero para los tisú. Apenas para llegar a fin de mes. Pero lo peor fue cuando a mis 12, toda la escuela, habló de mi diagnóstico porque... Ay, Dios. Porque el sistema funciona mal y violaron mi derecho a la privacidad. ¿Cómo hablaron de tu diagnóstico? ¡Qué locura! Se lo habrán enterado los compañeros. Porque eso pasó. Yo me acuerdo que era chica y pasó con un compañero. ¿Qué? Que nos enteramos que tenía un problema de conducta, pero que estaba vinculado con un tratamiento que estaba haciendo. Y nos enteramos todos y fue motivo de cargada. Me acuerdo que lo cargaban con eso. No. ¿Por estar enfermo? Sí. Entonces, ahí me parece que ella lo que está planteando es que alguien contó lo que le estaba pasando y eso fue motivo para que la cargaran en vez de preservar su intimidad y lo que le estaba pasando. Por favor. Bueno, Marina Evoch nos contaba esto. Un abrazo enorme. Gracias por hacer de las mañanas lo mejor. Gracias a vos. Hola, hola, negra y mesa. A mi hijo le pegaba siempre el mismo. Le dije, decile a la maestra. Todo el año lo tuvo a maltraer. El año pasado, el mismo pendejo lo seguía jodiendo. No. Y le dije, defendete. Ahí me llamaron y me dijeron que mi hijo le rompió la cara. Entonces, le dije a la maestra, yo te dije. Y no me contestaba nada. Por eso, le dije que le pegara. Porque yo le avisé que le avise a la maestra. Un tiempo después. Habla bien, Humberto. Me enteré que ¿quién era la maestra? ¿Quién era? La madre de la chica. La madrina del pendejo. Hoy a mi hijo lo respetan y hace Kung Fu. Tiene 11 años, pobre. A los chicos hay que darle herramientas. Y si no tenés herramientas verbales, dale herramientas físicas. Pero no herramientas. Enseñale no a pegar. Mándalo a Kung Fu. No sé. A Kung Fu. Lo que tienen las artes marciales, no solo que te dan herramientas de defensa, sino que te enseñan a no utilizarlas cuando no es necesario. Claro. Son disciplinas orientales. Son disciplinas orientales. Está bueno. No tiene que ver con hacernos un chacu y reventarle a la cabeza a uno. No, y eso se tiene que mezclar con Kung Fu Panda. Lo tenés que hacer ver mucho Kung Fu Panda. La 1 y la 2. La 1 y la 2. Es muy divino el Kung Fu. Gas pimienta también podría. Estoy emocionada. La primera vez que los escucho. Yo sufrí bullying por tímida y siempre con mi cumpa le enseñamos a nuestro hijo que debía hablar. Nunca fuimos al psicólogo y nuestro hijo quiere estudiar psicología. Mi amor. Los tres somos músicos. Gracias. Qué lindo escucharlos. Patricia de Flores, que es la primera vez que... ¡Bienvenida, Patricia de Flores! Es de a un oyente. De a un oyente se va logrando. Se va logrando de a uno esto. Hola, grupete. Muero con disputos. Es para mearse el puto haciéndose el malo. ¡Me muero! Los amo. Negra, yo cuando vienen mis sobrinos los hago jugar a la pelea. Entre ellos sí les digo, ustedes no se tienen que verduguear por nadie. Para que aprendan a hacerse respetar a futuro. Yo conozco un pibe grande que nunca peleaba. Y hoy en día lo tienen de hijo. Saludos, Camilo de Bursaco. Bien. Hola, genio. Siempre fui el enano. Mido 1,60. Y nadie sabe mi nombre. En todos lados, ¿saben cómo soy? El enano. El enano. Siempre me hacen algún chiste. Por fuera me río, pero por... ¡Ay, mi amor! Pero por dentro me duele. El sueño de mi vida es ser camionero. Pero cada vez que veo algún transporte a llevar un currículum, me hacen lo mismo. El chiste, boludo. ¿Vos llegás a los pedales? ¡Ay, Dios! Con la poronga llego a los pedales. Tenés que contestarle. Y sí, boludo. ¿Y qué le vas a contestar? Guardo el currículum y me voy a la mierda. Gracias por todo, genio. Dice Guille Moreno. Guille, insistí. Alguien, en algún momento... O sea, porque no hace falta ser el grandote para ser camionero. Mientras manejes bien... ¿Dónde está Benson? ¿Cómo lo quería la gente? ¿A Benson? Y Benson se rajó. Y esta gente lo ha dejado sola. Está el camionero. Tenemos más mensajes. Hola, negra. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, amor. Bueno, les cuento que mi hijo más chico, en el colegio, agarró a uno del cuello porque se cansó de ver cómo bulineaba a otro. Porque era extranjero, porque era tímido, porque además no era económicamente importante. Y bueno, lo agarró en el cuello y no lo molestó más. No digo que está bien, pero por un lado me gusta saber que mi hijo tiene compasión por la gente que sufre esas cosas. Por supuesto que a ellos nadie les va a hacer nada porque ellos saben defender. Pero cuando ven a un chico débil, lo molestan siempre. Eso pasa ahora y pasó toda la vida. Les mando un besito enorme, los quiero mucho. Qué linda palabra que usaste, compasión. No hay compasión. La gente no tiene compasión, la gente no es compasiva. No es una palabra que esté en uso. Es lamentable eso. Y a veces también lo ves de parte de la gente de los institutos, de los lugares, de los colegios. Yo en un momento tuve que ir a hablar por Vicente porque a él no le hacían bullying, pero él como estaba con una nena a la que le hacían bullying, quedaba relegado inmediatamente. Porque la acompañaba, ¿entendés? Claro, yo soy de este grupo de aquel. Entonces, como dijeron, ¿cómo venís a hablar de ese tema? Si el nene no entra dentro de los parámetres del bullying, no era gordo, no entraba de... O sea, no hace falta. Está sucediendo, señor. Porque, digamos, y es tremendo, es tremendo tener que explicarle a un pibe... O sea, yo siempre decía, o sea, quedate con el que está... No está bueno estar con la barrita de lo más pija y jodiendo a otro. Si es que están jodiendo a otro, está mal. Pero aparte, la persona que ve que está sucediendo eso, también la está pasando mal. Obvio, porque es una parte. Porque el que es sensible, le duele que veas que a alguien lo están pelotudeando y que el otro... Esto que decía Guillermo de... ¿de dónde eras? De Moreno. Guillermo de Moreno. Que por afuera te reís, pero no te estás riendo por adentro. Por adentro estás sufriendo. Entonces uno hace el mismo chiste, uno solo hace... Eh, acá llegó el pibe, no sé, el enano. Vos mismo te haces el chiste antes de que te lo haga otro. Y no es lindo tener que vivir boludeándose para evitar el chiste del otro o hacer que te reís cuando no te da ganas de reírte. O sea, es horrible, pero bueno, son supervivencias que uno tiene. Son formas de sobrevivir. Hola, negra. A mí los changos de chico me han golpeado porque dicen que yo hablo como tonto. Sí, habla raro. Y ñaca, yo siempre he hablado como yo. Entonces dicen que... ¿Por qué me golpean? Dicen yo. ¿Por qué hablan como tonto, chango? ¿Pero por qué me golpean? ¿Terminaba así el chiste? Sí. Bueno, mi amor. Ay, quiero ir a abrazar a ese gordito. Lo está haciendo yo, la torturonesia, no seas malo. Andá a hacerle un peterete. No, pero es un pesado. Pónete la pandereta en la cola y hacerle un peterete al gordo. Hacerle un peterete al gordo. Es pesado. El gordo no se da cuenta que yo estoy pensando y me interrumpen. Pero no, 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 lo molestaste todo el tiempo y él te requiere, tarado. Oh, la negra, mira, yo no le recomiendo a nadie ese tema de pelear. Por ese tema yo terminé en Cana dos años. Cayó un tipo contra el cordón y... Y se golpeó la nuca. Ay, boludo. Y falleció a los tres días. No. La verdad es que sufrí bullying todo el primario. Cobraba como bolsa todos los días. Me robaban todos los días la comida, el fajor, todo. Fui a aprender artes marciales. Me empecé a defender. De ahí en más me defendí toda la vida. Y terminé peleando en Cana todos los santos días. No es la solución de nada. Arruinás a la familia. Tengan cuidado como es eso de pegar. Defenderse pegando. Le mando un beso a Alberto de San Justo. Guau, Alberto. Nos colocó en un lugar, Alberto. Qué fuerte. Nos acabas de dar la piña más fuerte. Es eso, por defenderte. Por defenderse. Fue en Cana, loco. Sí. Fuerte. Porque las consecuencias no sabés cuáles pueden ser. Vos te estás defendiendo, pero bueno. Claro, pero ¿qué es? O te dejas pasar por arriba o terminás adentro. Por eso lo que dijo la Negra, lo que dijimos en el comienzo, más allá de las anécdotas iniciales, la última salida es la violencia. Siempre en esa encrucijada es el clic. Es decir, no, voy a continuar con mi vida hermosa. El problema lo tiene el otro. Vas, te abrazas con tus hijos, vos te abrazás con la persona que... Sí, cuando tenés hijos. Pero cuando tenés siete años, tu mundo es nada más que los chicos del colegio. Pasás ocho horas en un colegio. Y afuera pasás menos tiempo. Dormís ocho horas. O sea que te queda muy poco para estar en tu casa y en tu familia, que donde vos tampoco podés ser el... A veces podés ir y sos el sobreprotegido y terminás no pudiendo hablar. Negra, y te digo otra cosa, más allá del discurso de no a la violencia, es solo un bulineado sabe lo que es la tortura del ritual de prepararte para ir. ¿Sabés lo que es ir todos los días donde sabés que la vas a pasar mal? ¿Sabés lo que es ser chico y tener...? O sea, por eso me parece que lo más importante acá no es hablar de cómo solucionar el tema con violencia o no. El tema de cómo que no te bulineen. ¿Cómo hacer que esto no suceda? Primero las autoridades de la escuela tienen que meterse. Las escuelas tienen que estar... Tienen que tomar partido. Tienen que tomar partido. Te preparás para ir a la escuela. La puesta del zapato, los pantalones, sabiendo que vas a ir al lugar donde la vas a pasar mal es una tortura. Es una tortura. Es una tortura. Y aparte, ¿cómo podés tener la cabeza para estudiar si realmente lo único que vas pensando es cómo zafar... Ahí llega el zapato, ahí llega el zapato. El zapato es la burla. Ahora viene la burla, ahora viene el momento que todos se ríen de mí. Ahora viene... O sea, pensé... Una cagada. Y vos fíjate lo fuertes que son los chicos, porque toleran eso todo el tiempo. Lo tienen que tolerar de otros pendejos, que vos decís, pendejos, hijos de puta. Tampoco la culpa la tienen... O sea, sí, la tienen la culpa los otros pendejos, pero quién sabe de dónde vienen esos chicos y por qué hacen lo que hacen. Porque el que bulinea, para mí fue bulineado. Para mí lo maltratan de alguna u otra forma. Si no, vos no bulineás. ¿Qué necesidad tenés de hacerte el canchero y el pija delante de un montón de un grupo? ¿Por qué tenés que hacer eso? Digamos, creo que es ahí donde tenemos que enseñar no al pibe que se defiende. Digamos, también tenemos que enseñarle a que se defienda, pero tenemos que bajarle la línea a que no bulineen. Porque si vos en casa le enseñás a todos los chicos que no tienen que bulinear, no va a haber nadie bulineado. Lo que pasa es que siempre estamos enseñando a no ser bulineados. Y lo que tenemos que enseñar es a que no nadie los burle. La burla no está buena. La burla, me enseñó mi maestro, es homicida. Porque no te permite defender. No hay igualdad de fuerzas. En la burla estás cometiendo un homicidio. El otro no tiene posibilidad de defensa alguna ante la burla. Sí ante una agresión, pero no ante la burla. Ante la burla no. Y cuando es la burla colectiva, menos. Entonces creo que si cada uno, hacemos el trabajo en casa de machacar y machacar y machacar y enseñarles a los chicos a ser compasivos, esa palabra que está en desuso, me parece que tendríamos una sociedad un poquito mejor. Habría que probar, ¿no? Hola, genios. Bueno, cuando tenía ocho años, mi mamá me mandaba a tenis y estaba podrida porque todos los sábados salía llorando. Había una chica mucho más grande que yo que me bulineaba cuando podía. Después de varias veces que mi vieja se sentó a hablar con los profesores para ponernos al tanto de la situación, me vio que otro sábado salí llorando. Entonces, ¿qué me dijo? Entrá y rompele la cara. Y bueno, me expulsaron del club. La amenaza de mi mamá fue entra y pegale porque si no te cago a palo a vos. Entré, le revolí la raqueta, le fracturé la nariz. ¡No! Y nunca más jugué al tenis. Los amo, me hacen divertidos todos los días y no sé qué haría sin ustedes. Barbie, guau. Guau. ¿What? 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 Estos fueron los mensajes en el 116404-715. Gordo culo de flan. Presente. Nena llorona con lentes gruesos, fea y con los dientes para afuera. Presente. Ahí está, boquiabierto. Chico que habla todo el tiempo con la Z. Presente. Diga presente, señor Salcedo. Presente, señor Salcedo. ¡Ja, ja, ja! Ella se caga de risa. Es pendijolín. Disculpe, señor director. Le quiero decir algo, ¿sabe? ¿Qué pasa, pelirrojo afeminado? ¿Qué dijiste? Usted está pasando lista en forma estigmatizante. ¿Lo qué? Está estigmatizando. Y esa es una de las raíces del bullying. ¿Bulling? ¿Lo qué? ¿Qué mierda dice? ¿Qué bullying? No sé. ¿Eh? Cierra la cola, pelirrojo.